...tira un cerdo, ahora la peligro, viene el cabezazo... ...de la liga, de la liga, de la liga deportiva, ...y empieza a dar la liga, de la liga, de la liga, de la liga, de la liga,... ...en el centro que viene, se le va, está José Guillermortis, de la liga, de la liga. ¡Gol de José Guillermo Ortiz! ¡Tiempo de pintura azul! ¡Velocidad de 100, claro! ¡Acaba la Liga Deportiva de la Juelense! ¡Por el sector izquierdo! ¡Con la velocidad del Internet, claro! ¡El centro del pato, Baldo Rodríguez! ¡Alario Brute Internacional! ¡Ese marca al jovencito! ¡Baldo Rodríguez! ¡Ataca a la Liga! ¡Se ve el pato! ¡Cañorazo de mi corazón! ¡Suelta Ricardo! ¡Ese cañón tirón de Guillermo Ortiz! ¡Baldo! ¡De la Liga 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 Liga! ¡Gol de la Liga 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 ¡De la Liga! ¡De la Liga! ¡De la Liga! ¡De la Liga Deportiva! La fuente remata el poderoso del área fruta internacional del Fiorumando Rodríguez. Ricardo que repele. La bola queda un poco cerca cuando va por ella. ¿Cómo que se resbala? Anticipa gol de Guillermo Ortiz. ¡No perdonen de Cacate de Ufala! ¡Manda la pelota dentro! ¡Y ese es el segundo marudo! El remate de media vuelta para descartar el segundo gol. El partido arrancaba. ¡Ojón! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gol! ¡Benevista! Y en el penal, Juan Camilo Aguirre, ¿Quió mi hijo? ¿Quió quién? 23 minutos exactos, Juan Camilo, amaga, se reenbala, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Liga, 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 Liga! ¡Bum! ¡Bum, de la Liga! ¡Bum, de la Liga! ¡Bum, de Juan Camilo Aguirre! ¡Gol! ¡De la Liga! de la liga deportiva de la fuente Juan Camilo aquí en el rango como que se resbala Ricardo Sejuela el sector izquierdo, el Corco caja, tinga por abajo al palo contrario por derecha y el tercero